Yo les quiero presentar la tremenda novedad El bailongo popular es muy fácil de bailar Si lo quieres aprender no tendrás dificultad El bailongo popular junto a mi lo aprenderás Se agarran de las manos y media vuelta van Igual que un balanceo sin perder el compás Los dos se juntan de lado nada más Moviendo la cintura y un paso para atrás El bailongo, el bailongo es un baile popular El bailongo, el bailongo junto a mi lo aprenderás El bailongo, el bailongo es un baile popular El bailongo, el bailongo junto a mi lo aprenderás Yo les quiero presentar la tremenda novedad El bailongo popular es muy fácil de bailar Si lo quieres aprender no tendrás dificultad El bailongo popular junto a mi lo aprenderás Se agarran de las manos y media vuelta van Igual que un balanceo sin perder el compás Después los dos se juntan de lado nada más Después los dos se juntan de lado nada más Moviendo la cintura y dan un paso atrás El bailongo, el bailongo es un baile popular El bailongo, el bailongo, el bailongo junto a mi lo aprenderás El bailongo, el bailongo es un baile popular El bailongo, el bailongo junto a mi lo aprenderás El bailongo, el bailongo es un baile popular El bailongo, el bailongo es un baile popular Animas que no amanezca Que sea todo medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante Hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin temores Al cabo mundo ahí te queda Animas que no amanezca Hoy que estoy como quería Que al fin aquí estoy de paso Y la aurora día con día Y quiero estar en los brazos Del amor, del alma mía Animas que no amanezca Ni se haga de madrugada Pa' que este amor crezca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas que no amanezca Para vivir a lo grande Esta paciencia tan inmensa Que no me cabe en la sangre Ánimas que no amanezca Ni se haga de madrugada Ni se haga de madrugada Ni se haga de madrugada Pa' que este amor crezca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas que no amanezca Para vivir a lo grande Para vivir a lo grande Esta paciencia tan inmensa Que no me cabe en la sangre Que no me cabe en la sangre Por tener la miel amarga Por tener la miel amarga De tus besos Hoy se tiene que arrastrar Mi dignidad Por piedad Por piedad Por compasión No me desprecies Me moriría sin tu amor No me abandones No por Dios No te me vayas Te lo ruego Que la vida Como un perro Pasaré Sin hablarte Sin llorar Sin un reproche Siempre Siempre tirado A tus pies De día Y de noche No por Dios No te me vayas No te me vayas No te me vayas Te lo ruego Que la vida Como un perro Pasaré Pasaré No te me vayas No te me vayas No te me vayas Y de noche No te me vayas No te me vayas No te me vayas ¡Gracias! 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 Josefina, hice un baile cuando ya viví en la sierra y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Josefina, hice un baile cuando ya viví en la sierra y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían apodo, mira que casualidad La que bailaba con Poncho, le dicen pat de panchan La que bailaba con Juan, le dicen boca de saguán La que bailaba con Nacho, le dicen cara de gacho La que andaba con Ramón, le dicen boca y cañón La que andaba con Manuel, le dicen boca de miel La que andaba con el Toño, le dicen cara de moño La que andaba con el Filo, le dicen cara de lilo La que andaba con Martín, le dicen panza de barril Y a quien andaba con Donato, le dicen cara de gato A quien andaba con Angulo, le dicen cara de cu Culebre Cascader, Culebre Cascader, Culebre Cascader, Culebre Cascader Josefina, hizo un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Josefina, hizo un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían apodo, miren que casualidad Que bailaba con Poncho, le dicen patepancho A la que bailaba con Juan, le dicen boguesa Juan La que bailaba con Nacho, le dicen cara de gacho La que andaba con Ramón, le dicen boca de cañón La que andaba con Manuel, le dicen boca de miel La que andaba con el Soño, le dicen cara de moño La que andaba con el Filo, le dicen cara de Lilo La que andaba con Martín, le dicen panza y barril La que andaba con Donato, le dicen cara de gato La que andaba con Angulo, le dicen cara de cu Culebre Cascader, Culebre Cascader, Culebre Cascader Culebra Cascabel 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 Culebra Cascabel